También hay más novedades con respecto a la causa del lavado de dinero y a las declaraciones de Fariña que hicieron que el juez Casanelo entregara la declaración de Fariña a otros jueces, que llevan otras causas que estarían relacionadas con esta misma causa. Además, se supo que la abogada volvió a pedir la escarcelación de Fariña. Se la darán. Allí está en nuestra redacción Martín Candalaf con toda la información. Adelante Martín. Exactamente Mariana, porque sigue las derivaciones de la declaración de Leonardo Fariña del viernes pasado. Como vos lo mencionabas, el juez Sebastián Casanelo le envió a otros tres jueces federales la declaración de Fariña. Se las envió a Julián Arcolini, a Daniel Rafeca y a Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Por qué lo hizo? Porque el juez Sebastián Casanelo consideró que la declaración de Leonardo Fariña impactaba también en otras causas. Tenía que ver en otras causas y podía ayudar esa declaración a facilitar la investigación de otras tres causas. En la resolución que manda Sebastián Casanelo, donde explica el porqué de esta metodología, deja entrever algunas partes de la declaración de Leonardo Fariña. Por ejemplo, cuenta en su resolución de Sebastián Casanelo que Fariña dividió su declaración en dos. En la primera parte de la declaración, Fariña, esto es de manera oficial, fue presentado por el mismo juez Sebastián Casanelo. En la primera parte, Fariña habla de una valoración personal, es decir, hechos que él considera que sucedieron y los relata. En la segunda parte de la declaración de 12 horas que brindó el viernes Leonardo Fariña, hace una valoración de los hechos de la investigación, donde ahí sí dice que él participó, donde cuenta cuál fue su accionar en esta ruta del dinero K. Algunos puntos importantes de la declaración de Leonardo Fariña que tenemos aquí. Por ejemplo, dice Leonardo Fariña que fue un actor de menor importancia. Eso es lo que expresa Leonardo Fariña dentro de esta ruta del dinero K. Sebastián Casanelo también considera que la declaración de Fariña aporta datos muy importantes acerca del destino de la plata negra de Lázaro Báez. Y esto, Mariana, tiene que ver y guarda una emparentación muy importante con la ley del arrepentido, porque el juez Sebastián Casanelo considera que de comprobarse lo que dijo Leonardo Fariña, de ser verdad, para él es de gran importancia y podría ayudar a resolver parte de la investigación de la ruta del dinero K. Fariña también dio indicios muy importantes de cómo funcionaba el esquema para ocultar fondos. Esto es lo que surge de la resolución de Sebastián Casanelo. Evidentemente, por lo que se puede saber, por lo que se puede leer en esta resolución, para el juez Casanelo fue muy importante lo que dijo Leonardo Fariña. Obviamente todo atado a que se compruebe mediante las distintas acciones que está realizando Sebastián Casanelo, allanamientos y distintas medidas de prueba, pero en principio, por lo que pudo expresar el juez Casanelo, la declaración de Leonardo Fariña fue importante siempre y cuando se corrobore que todo lo que dijo fue verdad. Y eso sería lo que le podría dar el beneficio de la ley del arrepentido, ¿no? O sea, el juez tiene que darle este beneficio, el juez no, el poder ejecutivo directamente, que es la última instancia que decidirá si realmente se comprueban las cosas que dijo Fariña.